Personal de Cruz Roja Capilla de Guadalupe, Protección Civil y Seguridad Pública de Tepatitlán acudieron al rescate de dos personas que circulaban por la carretera 4 Carriles Tepatitlán-Arandas a bordo de unas taquitas, quienes terminaron volcados en la carpeta asfáltica, argumentando que alguien se les había cruzado en el camino. El accidente se registró a la altura del kilómetro 19, punto recurrente de accidentes según el personal de emergencias. David Juárez Valenzuela de 28 años de edad, conductor de la unidad, acompañado de Atanasio González Valenzuela de 29 años de edad, ambos con domicilio en Tlaquepaque. Al parecer, según el reporte de Seguridad Pública, por la velocidad a la que viajaban perdieron el control del vehículo volcándolo. Afortunadamente, pese a los daños de la camioneta de reciente modelo, los tripulantes resultaron ilesos. Para Central Noticias, Rafael Hermosillo. Gracias. Gracias. Gracias.